Yachahuna aprender Purina caminar Taquina cantar Llanuna cocinar Grandina comprar Nina decir Xutichina bautizar Yachachina enseñar Yilcana escribir Alcachina gustar Rurana hacer Rina ir Yilcacatina leer Apana llevar Minichina necesitar Mañana pedir Tantachina reunir Yachana saber Ser o estar Ser o estar Uciana tomar Yancana trabajar Jatuna vender Rikuna ver Mikuna comer Kuñuna dormir Rimana hablar Rimana hablar Sayamuna llegar Muñana querer Muñana querer Charina tener Yajana 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 Yajana